El alcalde de la línea, Juan Franco, ha apostado por un incremento de los medios humanos y materiales de los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico. La petición surge a raíz de los sucesos ocurridos el pasado domingo en la playa del Tonelero. Está llegando unos límites un tanto perversos, ¿no? Si no me equivoco, en torno a las cinco y media, justo saliendo el Cristo del Mar cuando se intentó hacer un alijo en la playa del Tonelero y el otro día creo que era a las tres de la tarde. O sea que ya la sensación de impunidad está siendo cada vez mayor. Hemos pedido información a la comandancia de la Guardia Civil respecto de los incidentes que nos describan cómo sucedieron. Considera imprescindible abordar el problema junto a otras como las propuestas por las coordinadoras antidroga en su petición al Gobierno basadas en cerrar el acceso de vehículos a la playa del Tonelero. El Gobierno central nos está reclamando que establezcamos un muro o medidas discusoria físicas en la playa del Tonelero, pero lo que está claro es que estamos hablando de unos 200 metros dentro de un litoral de casi 14 kilómetros de costa, ¿no? Yo, el problema fundamental, que es la segunda parte, la que había entrado y que se le puso de manifiesto a sus delegados del Gobierno en la Junta Local de Seguridad, que se celebró el día 31 de marzo, es de falta de medios. A mi entender, debe hacerse una apuesta decidida por esta zona del territorio nacional y dotar de mayores medios, tanto humanos como materiales, ya que pese a la grandísima profesionalidad que demuestran los agentes, tanto de Policía Nacional como de la Guardia Civil, y la profesionalidad que están demostrando también sus mandos, entiendo que los medios son insuficientes. El análisis de posibles medidas ha centrado hoy una reunión entre el alcalde y el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, con la presencia de responsables de la Guardia Civil y Policía Nacional. Muñoz ha afirmado que se estudian medidas, pero que la incorporación de nuevos efectivos será vital para la lucha contra esta lacra. El año 2016 se repuso la tasa de reposición del 100% de las plazas y que en este año la convocatoria de oferta pública asciende a más de 5.900 efectivos, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil. Es evidente que se necesita cubrir con más recursos humanos, pero hay que recordar que durante los años de crisis, sobre todo de crisis económica, y le hago referencia a dos años, 2010 y 2011, donde la convocatoria pública de plazas fueron 220 para toda España y 228 en 2010, 220 y 228 en 2011. Ese déficit en cuanto a cobertura de recursos humanos, lógicamente se está notando también ahora. El teniente de alcalde Nacho Macías ha incidido en que la medida del cierre de la playa del Tonelero ha sido a petición de las coordinadoras antidroga. Bueno, y decir lo que dice el señor alcalde, de verdad que la Junta Global de Seguridad se planteó la posibilidad de bloquear la playa del Tonelero porque es la que tiene más incidencia de alijo con respecto a los 400 kilómetros de playa. No es un capricho de esos 200 metros simplemente por esos 200 metros, sino porque es la zona donde más alijos se producen y donde más capacidad de reacción tiene la población de la zona de reaccionar para proteger a los presuntos traficantes, que es lo que pasó precisamente en la historia, que es la inmediación del puerto de la Tonelera. El problema del bloqueo de ese acceso a la playa es que es una competencia municipal, entonces no es que el gobierno se lo siga, sino que el gobierno dice que no lo puede hacer porque no es competencia suya. Entonces simplemente lo que se está intentando es utilizar una serie de medidas, entre las que está esa medida física de no poder acceder a los vehículos que cargan la droga a la playa del Tonelero. Incide el alcalde que pese al balizamiento se realizará el 10 de junio, es imposible colocar pinchos o electrificar las redes para impedir el acceso. El tema es el siguiente, es que si nos vamos al verano, nosotros, la empresa de socorrismo, vamos, del servicio de vigilancia de socorrismo, pondrá el día 10 de junio el balizamiento, Dios mediante, pero vamos, como nos pongan electrificados con pinchos, los sujetos estos que utilizan las motos de agua, ya no como recreo que están en sus derechos, sino para molestar a la gente, pues veremos, y el ayuntamiento en aguas territoriales no tiene competencia. Es decir, que o hay presencia casi constante de guardia civil, o ya me diréis qué hacemos, después las que ya me las llevaré yo, que puedo decir alcalde, para lo bueno y para lo malo, como decía el otro, ¿no? Pero es que aquí, sin ir más lejos, el otro día por lo menos me llevará alegría de que la cantidad de denuncias que se habían puesto el año pasado se están tramitando ya los expedientes sancionadores, que se agraba lo que eran de 60, pero claro, el efecto disuasorio no es lo mismo, que te ponga una multa hoy y mañana te llega una multa de 10.000 euros, entonces te ha quitado las ganas de coger la motito de agua a que tardes por un año y pico, que es que el tío ni se acuerda. Entonces ese tema, pues también habrá que retomarlo, evidentemente. Hecho que demuestra la importancia de incrementar la presencia de la Guardia Civil y de agilizar las medidas disuasorias y el trámite de sanciones impuestas.